Ay, milonga de amor Hora, las hechas Hora, hasta las que nos vamos Toda la montaña Hay milongas de amor Hay temblor rebotando Argentina Buenos Aires El puerto de Santa María del Buenay Hay milongas de amor Tamparabos 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 Soccer games Tamparabos 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 ¡Gracias! 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 Argentina Buenos Aires El puerto de Santa María del Buenay El puerto de Santa María del Buenay Op